Mejoramiento de servicios de agua, con cámaras y comunidades, con un aporte de 35 mil quetzales de la municipalidad. Esto es una combinación de esfuerzos con PPD y, por supuesto, la autoridad local. Luego, una alimentación de patio de un total de 192 metros cuadrados, con un costo de 27 mil 337 quetzales. Acá, prácticamente, ya habíamos coordinado este trabajo con la directora, con la autoridad local y lo que es mano de obra calificada por parte de la MUNI y también la rotación de material diríamos de un 85% aproximadamente y la escuela que tenía un recurso hizo un complemento. Entonces, aquí hay intervención municipalidad, la autoridad local y también la directora, que también tenía un recurso, como para que esta obra quedara de esta manera y lo cual también existe ese cambio radical que es en el pacto. la directora, la directora me decía desde hace siete años que vengo solicitando esta pavimentación y en dos meses y medio les pavimentamos. Yo le decía literalmente, eh, directora, si usted confía, yo creo que las cosas se van a dar y antes del 15 de septiembre logramos pavimentar y ya quedó en mejores condiciones. Igual también en Comamar 126 metros lineales de adoquinamiento con un ancho de 4.25 total 536 metros cuadrados con un monto de 200 mil 400 ensalos. Y las fotografías también reflejan el cambio que tiene esta actividad. De hecho, este, la fotografía del terreno amerita que hay que ir saliendo con estos con estos pavimentos o adoquinamiento para que este, Comamar no tenga dificultades para salir a la carretera de ese par. La aldea Parivar compra de terreno de 17 mil quetzales este, donde estamos proyectados para el otro año la construcción de un salón y posiblemente la auxiliatura de los señores de Parivar. La aldea es el mejoramiento del techado de amas en la escuela oficial. Notación de láminos. de la ciudad